La enfermería no contempla únicamente labores existenciales, sino que sus profesionales la compaginan día a día con la labor investigadora basada en la evidencia y en la innovación, persiguiendo un claro objetivo, los cuidados del paciente. Nosotros somos una pieza clave del sistema sanitario, estamos a pie de cama, a pie de paciente, de familia, de comunidad. Somos un profesional que podemos aportar muchísimo y desde luego la investigación es el camino. Para hacer visibles y compartir los trabajos de investigación, las enfermeras del Departamento La Fe han realizado la tercera jornada de innovación y evidencia en cuidados y la duodécima jornada de actividad científica enfermera. Para poder hacer cualquier cosa hay que estar todo fundamentado, unos conocimientos científicos y son lo básico para que el paciente tenga una calidad mínima de los cuidados y estar seguro de que todo lo que se le está haciendo está respaldado por investigaciones científicas. Es un día importante porque es un espacio donde vamos a compartir con toda la gente que estamos en el Departamento todos los trabajos que hemos hecho durante el año. La jornada se está repartida en varias mesas. La primera mesa son proyectos de investigación que están todavía en proceso, que lo que se hace es darles difusión. Las otras dos mesas son participaciones de las enfermeras en otras jornadas y congresos durante el año anterior. Y la última mesa son proyectos de fin de grado y de posgrado, que incluso hay tesis doctorales también. Durante el acto de apertura, el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, José Antonio Ávila, ha señalado que la enfermería es un pilar fundamental en la innovación y la investigación de la sanidad pública valenciana, ya que con la labor investigadora mejora la atención y la calidad de vida de los pacientes de la comunidad. Por su parte, la doctora Ana Falcó ha sido la encargada de realizar la conferencia inaugural, analizando la importancia bioética enfermera para una práctica clínica avanzada. Un encuentro que ha concluido con la entrega de un premio a dos comunicaciones, por una parte, al póster más votado, y por otra, el premio extraordinario entregado por el CECOVA.